Ya han pasado 10 años ¡Tenemos una brecha en el segundo bloque de nuestra red fotónica! ¡Hemos perdido el control de nuestras defensas! Gente de la Tierra, ha pasado mucho tiempo ¿Qué no es Uji Kauto? Regresa el héroe ¿Te encuentra bien? Sí Un misterio en las ruinas ¡Hemos detectado una forma de vida! Y el despertar de un poder infinito ¡Velazo! El fin del mundo ha llegado Yo soy el único capaz de gobernar este nuevo mundo ¡No puede ser! ¿Será que la humanidad ya no puede ganar? Renace la leyenda Mazinger, esta será nuestra última gran batalla ¡Mazinger, listo! ¡Mazinger Zeta! ¡Mazinger Zeta! ¡Mazinger Zeta! Tengo un agar Puedes convertirte en un dios O en un demonio